Hoy en Onsalus te explicaremos los posibles motivos por los que te palpita el oído. La sensación de palpitación en el oído puede ser desconcertante y en ocasiones alarmante. Aunque no es un síntoma común, puede tener varias causas subyacentes. A continuación exploraremos 5 motivos por los que tu oído puede palpitar y lo que estos síntomas podrían estar tratando de decirte. 1. Acúfenos pulsátiles Los acúfenos pulsátiles son un tipo de tinnitus en el que experimentas un zumbido o latido rítmico en el oído. Esto puede deberse a un flujo sanguíneo normal cerca del oído, como una arteria cercana que late de forma más prominente de lo habitual. Es importante buscar atención médica para determinar la causa exacta y recibir el tratamiento adecuado. 2. Cambios en la presión arterial Las variaciones en la presión arterial pueden causar palpitaciones en el oído. Un aumento súbito en la presión arterial podría hacer que sientas latidos en los oídos. Controlar tu presión arterial y seguir una dieta saludable, así como reducir el estrés, pueden ayudar a minimizar este síntoma. Si tan solo te molesta el oído al tragar, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 3. Estrés y ansiedad El estrés y la ansiedad pueden provocar una serie de síntomas físicos, incluyendo palpitaciones en el oído. Esto se debe a la respuesta del cuerpo al estrés, que puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. La gestión del estrés a través de técnicas de relajación, como la meditación o el ejercicio, puede ayudar a aliviar este síntoma. 4. Obstrucción de la trompa de eustaquio La trompa de eustaquio es un canal que conecta el oído medio con la parte posterior de la garganta. Cuando esta trompa se obstruye debido a un resfriado, una infección del oído o alergias, puede causar sensaciones de plenitud y palpitaciones en el oído. En general, estos síntomas se resuelven una vez que se trata la causa subyacente. Si este vídeo está ayudando a resolver tus dudas, recuerda que puedes colaborar con el canal a través de un superthanks. 5. Infecciones del oído Las infecciones del oído, como la otitis media, pueden causar dolor y palpitaciones en el oído. Estas infecciones suelen ir acompañadas de otros síntomas, como fiebre y pérdida de la audición. Si experimentas palpitaciones en el oído junto con otros signos de infección, es importante buscar atención médica para recibir tratamiento adecuado. Sentir palpitaciones en el oído puede ser un síntoma que resulta de una variedad de causas, algunas más preocupantes que otras. Si experimentas este síntoma de forma recurrente o si se asocia con otros problemas de salud, es fundamental consultar a un profesional de la salud para determinar la causa subyacente y recibir el tratamiento adecuado. Y hasta aquí este vídeo de Onsalus sobre 5 motivos por los que te puede palpitar el oído. Si quieres seguir aprendiendo sobre otras dolencias, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Déjanos un like y escríbenos tus dudas o sugerencias en la sección de comentarios. Hasta la próxima.